Décimo quinto campeonato sudamericano de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. Décimo quinto campeón de volei femenino entre los equipos de Perú-Brasil. jugada, 4 a 4, vamos a ver que nos trae, esta jugada amigos de ATV, al servicio de un punto a Carioca, Fabiane, muy largo, muy largo, muy largo, y a la tazona, viva, la tazera y el lazo, punta para la peluca, está viva, 5 a 4 es el primer ser, final, final del 15º campeonato, son de caro de gol de los femeninos, menores aquí en el bordo de los damer, 3 minutos 50 segundos, casi amigos de Colazo, perdón, amigos de ATV, se me salió, ahí está, para pegarle, para pegarle, y me volvieron, a ver, la peluca, que bombazo, de la brasileña fuera, ella sueña con el amor de un hombre que pertenece a un mundo que no es el suyo, soñar no cuesta nada en este mundo, que no es el suyo, y en el capítulo de los deportes comerciales. Grupo Telefónica, patrocinador oficial de la selección peruana de volei Toma yogur gloria todos los días y siéntete bien Seguimos, que ronda la brasileña, tiene punto para Perú Ocho Perú, cuatro, para la escuadra de Brasil Ahí la primera tres, la técnica de un minuto Tiempo técnico, escuchemos a los entrenadores Un tiempo más, un tiempo más, invadir con muchos desplazamientos Fue suelta, tranquila, bola fácil, combinación rápida Lucha, tu impresión de este primer tramo del partido Bueno, yo creo que Perú está haciendo lo que se debe hacer Quien está sacando fuerte, para que ellas no puedan armar Y le está dificultando la recepción de saque y la levantada Entonces, no viene una buena levantada y por ende ellos no pueden atacar Y yo creo que eso es lo que está haciendo que Perú vaya ganando Mira esa recepción Ahí ya crecía Tamerita Lavera, va a salvarlo así Lo van desde el fondo de la cancha, parecía 9 a 4, gana segunda esta semana Estamos en 6 segundos, 3 segundos En el tercer lugar para Argentina que le ganó 3 a 2 a Venezuela Quinto Chile que le ganó a Burú A la representación de Bolivia 3 a 0 Ahí está levantando la número 11 Rosalén ha pasado La que salva espectacular, era Soirita Sí señor, el último toque Ahí está levantando Brasil por intermedio de Roberto Bombazo de la número 11 Rosalén, qué diagonal Qué diagonal de conjunto brasileño Hoy después de día D En de película No se pierda como Shakira sufre En carne propia el peso de la fama Hoy después de día D En la película Nuevo sachet prendidor Head & Shoulders Trae 80% más champú a un sol Cocoa Winters Siempre te acompaña Cocoa Winters La de siempre Que creyó la chica peruana Que había Que no había pasado la pelota Que había quedado en la net Es que el balón no pasó Yo pensé que lo había cobrado a favor de Perú Pero igual me gusta como está jugando Perú Están muy atentos al apoyo Rosalén Para sacar Perú tiene que ser enchufado Concentrado Caterin Cuidado la complicaron A Soirita La complicaron a Soirita Sí señor Esa es invasión que le cobran Esa atrás Claro Esa atrás Y ha pasado el balón No puede saltar Invasión de Soirita El marcado está 9 a 7 Álex Grigio va Rosalén La número 11 Tremente expectativa aquí en Olivos Amigos ya te ve la pelota Para los zorras Pando nueve Levantando Soirita Ahí se viene Cintia que para él Linda Espectacular Así que el pico Cintia Urquiza Puntos de ventaja Y hay que preverse Todos enchufados Todos concentrados Tomados a la mano Queremos que gare Perú Que campeone Perú Después de 26 años La levantada del equipo brasileño Viene, viene, viene Joana Joana rompió el bloque Pamela no pudo juntarse Con la guanuteña Ana Angélica María Al servicio Brasil 8 a 10 8 minutos 17 Amigos ya te ve Al servicio va Joana Moraes Moraes para sacar Moraes ha servido Catherine Velasco La levantada de Soirita Aparecerá ahora Angélica María La respuesta va a llegar Tremendo cañonazo De Leticia Ahí está el cierre oportuno Angélica María La levantada Pega de sanguera Ahora Carla La devuelve Ahí puede ser La jugada corta Para complicar Angélica María Ataca Brasil Leticia Que viene Catherine Levantando Soirita Aparece todo Y no A ver el tamaño De Leticia El 2 Que se va a punto Para hacer un punto Pero bueno Punto rojo Loco Bien trabajado el punto En esta acción Muy bonito punto Y creo que es lo que Tiene que hacer Angélica Porque ella no tiene Mucho tamaño Y tiene el bloqueo Muy alto De pegar contra el bloqueo A dúo El servicio de Pamela Solió a dúo Gracias Está enchufado Ahora sí Los quiero ver A ver qué pasó ahí Festejaban la brasileña Sí señora Pelota afuera Es 9 a 11 9 a 11 Tremenda piriduina Tremenda presión Fabiale 1,86 de talla Reindicación de 3 Con Venezuela El argentino Marceno Está a nivel de piso El recibo Es de Catherine Siempre muy grande Catherine Soirita Vendrá ahora Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Punto para la rojo Y lanza Punto peruano Que está habida 12 y 9 Para sacar Va Ahora Y lo hizo bien Angélica María La levantada El equipo brasileño Aparecía Leti Ahí está Levantando Perú La pulmilla visada De Carlita Estaba Roberta Ataca Leticia Punto brasileño Punto brasileño La liquidaron Prácticamente Tuvo oportunidad Perú De generar Un ataque La levantada No estuvo muy precisa Creo que ahí Está un poco El problema Que Soila No está teniendo Precisión en la levantada Una vez que mejore Un poco eso Creo que vamos a tener Está apretado El set Como se preveía Claro que sí Es una gran Un gran final Espera mucho más De Perú Y de Brasil El servicio Ahí estuvo El equipo peruano Con Cintia La colocada Prácticamente De Kei La sorprenden En la buena Punto peruano En defensa Tiene problemas El set De Brasil Fundamentalmente Fabián Se desespera El técnico Miguel Gutiérrez Exactamente Y solamente Para decir Punto para Perú Agradeciendo La logística De Seguir Riera Por supuesto Siempre 100 puntos Tremendo servicio De Sobilita La Rosa Cajo 14 a 10 Semana Un minuto Un minuto No hay No Estamos por 11 minutos Tregua para Brasil Preocupación El equipo Carioca Escuchemos a los entrenadores Vamos a armar Ya está temerosa Sácale y saque Rastante Lo controlado Ok Cintia No es contra bloqueo No es contra bloqueo No es contra bloqueo Como con muy grande Hay que tener un tiempo más Para bloqueo Salva Hay que pitear Hay que pitear Hay que abrir Centro Para que habría centrado Para que habría centrado Para que habría centrado Para que habría centrado Incluso la de Natalia Le pedía hablarse más Como comunicarse más Entre ellas Tienen que comunicarse más Para evitar problemas Pero creo que le hemos estado Como funcionando bastante bien Y Estamos arriesgando un poco El servicio Para tratar que ellas No No armen bien Pero no podemos perder Dos servicios seguidos Y ahora su venita La armadura Va entonces Leticia Casaquilla No lo sé La capitana del conjunto De Brasil Que está perdiendo 11 a 14 En este primer set Juegan por la corona Del 15º Campeonato Sudamericano Aparecerá desde el fondo Carla Tremendo bloqueo Ana Morales Que se fijan las brasileñas Se acerca a Brasil 10 a 12 12 minutos Con 27 segundos Estaba jugada La defensa de Perú Muy adelgada 14 entonces Perú 12 para Brasil Al servicio El conjunto Carioca Leticia Raimondi 1 a 82 detalle El recibo de Perú Con que te levantaba Su invitado Aparecerá Cintia La llenaron de pelota A Patricia Tiene que pasar a Brasil Simplemente a Roberta Levanta ahí Muy bien Por color redondo Para que aparezca Para la defensa Muy bien Está distinto Cintia 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 Punto peruanos Y vuelve la chica barrera Al campo Al ataque en Perú Ahora ataque Para Perú Está muy bien Ese ataque Con Rueda Y también La presencia De Pamelita 15-12 Primero 6 Amigos de ATV En el servicio De que hay merece El recibo Tiempo técnico Tiempo técnico Escuchemos No ataque en Perú Sabe que a 12 Fica muito lento No ataque en Perú No ataque en Perú Será que é Isso é para si Para o outro lado Nós defendemos Porra Agora fica en Perú No ataque en Perú No ataque en Perú Fecha esa paralela Fecha a paralela Atrás do tempo De bloqueio É só traduce Como é normal Que vai saltar No tempo certo É vocês Têm que bloquear Têm que bloquear Decía o técnico Que no se oqueben Para que têm que bloquear Y que atrás Que se muevan más Porque en bloqueo También A veces llega una Nada más Que se muevan Al bloqueo Y que tienen que entrar más Nosotros preferimos Que no se muevan Para sacar Fimenezes Entonces está Keita Saca número 4 De Perú Perú arriba Por 4 El recibo De Patricia Aparecía Fabián El sobrante Juliana Muy bien Perú Ahí está Ahora Camilita El recibo La levantada Ahora Era Roberta Martillo Por la banda derecha Rosario 10 puntos Para Brasil 13 a 16 El marcador Hoy después De día de En De película Los efectos Especiales Hechos en el Perú Producciones Que están hechas Al mismo nivel De las grandes películas De Coribú En este película Después de día de Grupo Telefónica Patrocinador oficial De la selección peruana De volei Nuevo sachet Rendidor Head & Shoulders Trae 80% Más champú A un sol Seguimos desde Eduardo Amigos de ATV El servicio De la que ha ingresado En la número 8 Bruna Hay punto Brasileño Verón en el Perú Desconcierto En tienda Nacional Les pide Mayor concentración La capitana Que lleva La batuta Carlita Rueda Cortito Para sacar La número 8 Bruna 1'96 Se fue Pagliani 1'86 Le regalé 10 Ahí está El servicio De Uruna El recibo De Angélica María Subirita Viene ahora Paglita Para mí Es punto Para la brasileña Mejoró el bloqueo De Brasil Sin duda Después de la indicación Del técnico Porque es un arma Defensiva Porque una vez Si pasa Por el signo Lo que es seguro Que va a ser punto Pero no hay defensa Que la levante Mal Le indicaba Natalia A la rosa En la reiteración De la jugada Vimos que no pasaba Ese mate Bruna Ahora recibe Angélica María La levantada Es ahorita La rosa Viene Está vendiendo Cañonazo Cañonazo Y ahora efectivamente Soyla La Rosa Levantó más alto Para evitar el bloqueo Si Y la pegó muy bien Carla Que yo creo que Tiene que ser así Más contundente Al punto 20 Tenemos que ir al primero Para presionar A las brasileñas Que son las actores Campeónas Nadie se mueve La mataron Prácticamente A Catherine Velasco Había punto Para el equipo De Brasil Y hoy a las 2 de la tarde En el agente Codegán Tendrá que resolver Muchos casos En Codegán En Estreno Hoy a las 2 de la tarde Hoy a las 2 de la tarde En Cinema El gran carrería de Tupacabano El servicio de Brasil Ahí lo tenían en pantalla De ATV El servicio de la número 11 Rosana El recibo y la de Carlita Levantó ahora Cintia Por supuesto Tiene que ser más rápido Doble apoyo 2-2-2-2 Más rápido Tiene que entrar Mucho juego En el centro Muejano Un minuto Eso Abre el centro 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 Tectadores concentrados Y congregados Aquí en el torno Y vos dame La gran final Del 15º Caminato Súbal El torno El torno Femenino Menores Rosana Y ha servido Catarina Recibido Preparado Soirita Ahora aparece Angélica María La rapidez De Perú De que se clave En buena gestión Levantada Tranquila Y adentro Muy bueno El mate paralelo De esta chica Yo pienso que allí Donde tiene que Perú Buscar que despegar A uno Y a cinco O sea En paralelo No en diagonal Porque el bloqueo central Es muy alto Cuando es en paralelo Si pegan El bloqueo Se va afuera Así es Oane Falló La número 10 de Brasil Entonces Perú Que está Ahí peleando Palmo a palmo Perú gana Por 19 y 18 Al servicio De Cintia Volquiza El recibo De la capitana Leti Y la levantada Bombazo Cañolazo Y salvada De Perú No tiene que pasar Simplemente Carnita Claro que sí Que jugada De la armadora De Brasil Pero para mí Había llevada Acompañó Pero viva La brasileña ¿Qué dice Lucha Fuente? Bueno yo pienso También Era llevada Si lo hubiese hecho Saltando con una mano Entonces sí Era válida Pero yo creo que ahorita Fue llevada Y las peruanas Tenemos que estar más atentos A ese tipo de fallos Primero error El recibo El recibo de Caterin Le cobró invasión Aparentemente Es punto Para Brasil Le cobró invasión Le cobró invasión Digamos De zona de ataque Así es Estaba de zaguero Y saltó Y pisó la raya En la parte de adelante Tiene 21 Brasil 19 Perú Al servicio Oana Oana para sacar Van a buscar a Caterina Alguien de pelota Ahora Zoilita Pegando Angélica Vía un bloque Bien Oana Aparecía Rosane Pegaba por el corredor Cuatro Era la capi Leticia Viene Perú Con Angélica María Se quedaron Un tanto Aparecía ahora Patricia Angélica María Oana Qué buenos antegrasos La alimentada La colocada Y sale Se queda Perú Increíblemente Se queda Perú La pelota impresó Y también Caterin Velasco Cuidado Y va a quemar Su segundo tiempo Fernando Bajestero A ver Escuchemos Al comando técnico Estado opuesto Hay que salir rápidamente Están para colocar Tenemos que mirar Y entrar rápidamente Si no va a pegar Va a colocar Vamos a meternos Están colocando Hay que moverse más rápido La defensa El coraje Hay que hablar más Hay que hablar Estamos modos de la cancha Más alegría Primero recepción de saque Lo podemos atrasar Con esa recepción Vamos Algo muy cierto Dijo Natalia Con esa recepción de saque No podemos hacer Ninguno hacer la jugada Es más La levantadora No puede levantar el goleo Lo tiene que hacer Antebrazo Porque la bola Viene demasiado separada Tenemos que mejorar La recepción de saque Y tenemos que mejorar Nuestro apoyo Para tratar de Para agradecerle al público Para levantar Es mucho más cómodo Mucho más preciso Si es boleando Y no con antebrazo Así es la levantadora Debe hacer antebrazo Lo mínimo Siempre tiene que bolear Pero si la recepción Viene tan mal No puede hacer más Y tiene que hacerle antebrazo No hay precisión Y Oana Y Oana va a sacarlo Va a sellar Oana Oana Y ya está Solita La pasa Intervenía Patricia Despega Roberto Increíble Perú está Descompaginado Se caía Solita No se peguen Muchachas Ancelicio Va Ahí Así que gana 23 a 19 Ancelicio Va Oana Morae Va El conjunto Brasileño Perú António Rizola Neto Se concentró Oana Morae Buscando siempre La llena de Perú Tenga el primer toque A la libre De Perú Pega Angelica María Se caía el bloque Pero bien Oana La regaló La chica Patricia Y la artilla Apareció Apareció Para por el punto Para Perú Amelita Barrera Y la pelota Se va Increíble No tocó No tocó En el bloqueo Brasileño No tocó En nadie 24 a 19 En Capilla Está Perú Y va a ingresar En el equipo De Brasil La número 18 La oficiales Sí Definitivamente Se va La número 12 Roberto 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 Se va En el bloqueo De Sir La Perú Está en Capilla 19 24 Este C Parece ya De Brasil Parece de Brasil Y continúa Siriendo Oana Ahí está Oana Oana Buscando Ahora A Carlita Levantando Soilita Viene Pavelita Al fondo Oana A 10 De Furia Puede ganar Brasil Bombazo Y se acabó Se acabó Letal El ataque De la tira 25 19 Ha Se acabó Brasil En 24 Primer set Para la brasileña Es la definición Del título Sudamericano 15 Edición Aquí en nuestro país Categoría Menores Pausa Volvemos CESATV U användos Un La Leoz 2 Gracias por ver el video.